¡Miraje! ¡No! ¡Eja! ¡No! ¡Aguanta, mira! ¿Qué pasa, mis pequeños? ¿Cómo va la cosilla? Espero que no. Y el pelito de la puerta, después de... ¡Fracaso total! Intentando grabar el maldito Doom 4. ¡Por qué Dios! ¡Está guapísimo! ¡Nada! No hemos podido grabarlo. Ya nos vemos en el futuro. Estoy mirando para mejorar el PC, por lo que... No es que se me estoy quedando pequeños, es que ese juego es demasiado potente. Entonces me puse a buscar algún jueguecillo para subir nuevo al canal. Esta es la expansión del Watch Simulator, simulador de cabras. Mucha gente me ha hablado de este juego. No lo he jugado nunca, pero... Para echarte las risas tiene muy buena pinta. Y como me hace mucha gracia el tema del espacio y... Como veis hace pequeños guiños a Star Wars. He dicho ¿Por qué no? Vamos a subirlo. Venga, vamos, venga, venga, vamos. Mira a mí y cabra con su traje espacial. ¡Qué guapa! ¡Venga va! El tema más curioso por lo que he querido grabar y subir de este juego es... Que me hace mucha gracia el tema de que... Una puta cabra loca... Es llevada por un... Puto loco como una cabra. ¡Sí! ¡Estamos locos! ¡Estamos una puta cabra loca! ¡Joder! ¡Eh! ¡No habías caído en eso! ¡Eh! ¡Pues claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Un puto loco llevando a una... ¡Maldita puta cabra loca! ¡Eh! ¿Qué pasa? ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué quieres? ¿Venga hablar? ¡Cabra! ¡Méntrate mal por el culo! ¡Eh! ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Vale! 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 Entonces... Estoy jugando un poquito con este pego... Con este creo que corro... Con este la meteo... ¡Mira un donut! ¡Quiero un donut! ¡Puedo comerse el donut! ¡Ya me gusta el donut! ¡Eh! ¡Ah! ¡No pilla! ¡Mira! ¡Llego un donut! ¡Llego un donut! ¡Llego un donut! Hablando de comer. Hablando de comer. Deciros que tengo una pequeña sorpresita. Tengo un pequeño reto que cumplir. El pequeño Wadafucker. Brian Osorja. Me mandó el reto de que... No me atrevía a comerme una cebolla como si fuera una manzana. ¡Vale! Pequeño Brian. Reto aceptado. Ya os he dicho varias veces que si queréis que haga algún reto me lo digáis que voy a hacerlo obviamente. Eh... Cualquier persona normal no lo haría. Cualquier persona normal que le echase un poquito de cojones. Al menos le quitaría la piel. Pero... Los locos como una puta cabra. Como aquí mi... Mi prima. Yo... No. ¡Hortia! ¡Venga! ¡Venga! ¿Qué pasa aquí? ¿Hola? ¿Qué pas dufre yo? ¡Pues motion pick push! El frío me la pegoy para salir. Esto queda� stuya. ¿Qué pasa aquí? ¡Vale! ¿Quién tiene nuestros noios en donde da peneces while règles? ¡Valga! hay unas notas me esta cortando comérmela eh perdon si habla con la boca un poquitito pero es que oh picante esto ¡Ey, que vaya, vaya! Mira, está, está, yo sé lo que quieres Tú ya sé lo que quieres, eh Eso es, y ahora Eso es, ay, ay Eso lo que quieres, eh, que no chupete a todo Chupete a todo, barrio Ay, como te gusta, ay, como te gusta Mira, 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 no, sí, sí Sí, sí, mira, sí, dame a todos Sí, ya Ya está cazado, ya ha terminado ¿Qué pasa? Toma Toma, toma Eh, eh, eh Vale, vaya Quiero salir de aquí, quiero salir de aquí ¡Sacarme de aquí, tu puta cabrón, no! ¡Ya lo he terminado! ¡No he terminado! ¡No he terminado, eh! ¿Por qué no puedo salir de aquí? ¡Quiero que salgas! Veee Y ahora veee para delante y veee para detrás y otra vez veee para detrás ¡Ven, mierda, ve, bien, bien, bien! ¡Ven, que odio a Manuel! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya me dejáis pasar! ¡Sí! 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 ¡Nosotros lo sabéis! ¡Hola, que pasa! ¡Toco! ¡Pero que ha caído! ¡Pero que ha caído! ¡Era una hamburguesa, tío! ¡Una hamburguesa! ¿Cómo fue una hamburguesa? ¡Más! ¡OH! ¡No habré una hamburguesa! ¡Pero a ti! ¡Tí rather! ¡Quiero que la burguesa, la who la ambía! Großie, ¿no? ¡L causé는 de la bichitona! ¡Hemos auxgado la burguesa perra! Y ahora, ¿qué es la TV? ¡Buen, es que está este canal de eso! ¡Es una mierda! ¡Qué hele life del canal! Estas cansada de ser una cabra normal Eh, eh, y eso Cansada de ser una cabra Que no vale para nada Si, soy una mierda de cabra Que no vale absolutamente para nada Joder, nada Quieres ser una cabra poderosa Y que las demás cabras Se inclinen a tu paso Que te sirvan, que sean tus esclavas Si yo quiero que me adoren ¿Qué tengo que hacer? No lo pienses más Vende tu alma al maligno cabrón Y transformate En una auténtica cabra del mal ¡Papa! Venda su alma al cabrón maligno Le adorarán No se admiten cambios ni devoluciones ¡Eh, qué guapo, tío! Yo quiero ser una radio maniaca ¿Qué pasa por aquí? ¿Qué pasa por aquí? Eh, ojo, ojo, que salimos fuera Está la gran gravedad Pero, eh, eh, mira el casco ¡Mira! ¡Ah, qué guapo! ¡Todo con el cascado, tío! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esta no se lo dio! ¡Ah, guapo, eh! ¿Qué es esto? No voy a... O sea, y pausad ¡Mmm! 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 ¡Chito! ¡Chito! ¡Que ahora te lo Party! ¡Te está volviendo loca! ¡Súpete! ¡Baa! ¡Rدمos! ¡Oh! ¡Echa el machote, eh! ¡No tengo la boca! ¡Oh! ¡Ooo! ¡Ooo! ¡Ja, ja, ja, ja! Tío, eso va a tomar no controlar eso, tío Es que no ha controler eso, tío ¿Eh? ¿Que ha sido eso? ¡Hijo de perra! Ven a мы, a tener que ahi ¡Ooo! ¡Eh! ¡Oh! ¡ǫ! Oh, Fuck Venga vamos 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 vamos! Venga vamos vamos! Que heey, que ha sido eso? Que sialii, bye.. Eh, 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 guech guapo Que guapo, hey, Hola Mira que guapo tronco those things hierFA when it goes down el poder llegar de la puerta Y Esto que es Venga, par el pu 세co Ahí va eh Gaja con tu prima me llamo llamo es achitao, eh cuidado que se ha endilnao Os acuento en Alieta de Roja, Alieta de Roja, para que se haya pasado Mira que guapo, eh Mira que guapo Eh, tronco, pero ¿sabéis por qué? ¿sabéis por qué no ganaban rápidamente y fácil? ¿Por qué no? En los que han ido a Chiar en los dos ¡Toma! ¡A los huevos! ¡A los huevos! ¡Tocadad a los huevos! ¡Chiii! ¡Oh, mira cómo he ido a los troncos! ¡Eh, cabrón! ¡Con barroquito de mierda! ¡No es el amigo de puta! ¿Qué es esto, tíos? ¿Espacio de training? ¿Entrenador del espacio? ¿Esto qué es? ¡Eh! ¡Sube! ¿Hay que subir ahí o qué? ¡Ah, espera, espera, espera! No, no! ¿Qué pasa? A ver, sube, 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 sube otra vez ¡Que creo que ya sé lo que va a ser esto! yo creo que ya se lo que va a ser esto si tengo huevos a subirme subete por aqui eso es quieta quieta manita cabra que estas muy loca que estas muy loca la madre que lo pario you want the hair how many you can you take ves cuanto puedes aguantar yo se lo que es esto tio quieres dejarle caer al suelo de gracia y subirte al marito cachalo subete subete ahora eche a ver cuanto puedes aguantar ojo eh ojo ojo voy a echarla de la cama si 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 ahhh ahhh aguantate ojo 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 horas ojo 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 jaja jajaja jajaja ¡jaja jaja jajaja 20G ..20 i mO POis登o al final vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a ver que pone aquí de arriba a ver que vamos a seguir por aquí que aquí llega, hey troca que pasa ha sido sin querer, eso ya no ves, de segundo ya no dámelo para esta, dámelo para esta me cae bien dentro eh, ojo y aquí con, bueno, parecen saberlas pero son más bien, yo que sé, parecen unas linternas o algo, eh que guapo, tíos me pones un, vas a poner un baltón con Red Bull alucina, tronco, mira, una cabra pidiéndome una copa anda, vete de aquí, bicho, antes de que te echemos a patadas que, que, que me vais a echar aquí que? pero que haces puta cabra, jode loca ah, socorre, esta loca no, no, yo, 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 no, yo, no, dios ah, no ah, pam, 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 ¿dónde estás? oh, esta loca, corre, esta loca ah, ah, no me peguen más, no me peguen más Yeah, me caeo, eso, ensañará a no meter con una cabra loca joder, que pedo llevo tronco Suéltame desgraciado Voy a contratar cuatro cabras rubanes Para que te partan las piernas Cabrón Bueno mis Wafuckers para terminar Me queda la mitad del reto Voy a intentar terminarlo al finalizar La despedida para que yo de no andar Con la boca llena así que no os mováis Porque además voy a decir una pequeña Cosa importante Agradeceros una vez más vuestra compañía Y invitaros como siempre A que le deis al like ahí Que os suscribáis, que comentéis y que compartáis Con vuestros coleguillas Y venga ya sin más, Brian o Soria Vamos a finalizar este reto Vamos a intentarlo, no creo que me coma los Volveres, eso sí que no Pero antes de eso decir la cosa que iba a decir Muy importante Doom 4 Calidad Voy a ir 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!